Para muchos la actriz Nyurka Marcos, lanzó un desatinado comentario, fiel a su estilo pues aprovechó las cámaras de un programa para decir que ella había sido mejor aventurera que la fallecida actriz Edith González y que no tenía reparos en decirlo, porque eso no deshonraba la memoria de la estrella. Cabe recordar que la puesta en escena aventurera se estrenó en el año 1997, y su elenco inicial fue formado por Carmen Salinas, Edith González, Eduardo Santamarina, Alejandro Tomás y el primer actor Ernesto Gómez Cruz. Edith González le dio vida a Elena Tejero en esta obra musical. Luego de Edith varias actrices fueron interpretando este papel y en el año 2003, lo personificó Nyurka Marcos. Como despido de Edith González, quien murió a los 54 años de edad el pasado 13 de junio, Carmen Salinas productora del musical, aseguró que había sido la mejor aventurera que tuvo en todo el tiempo que duró la obra en los teatros de México. Tras estas declaraciones, la cubana Nyurka Marcos aseguró que ella fue quien mejor interpretó esta obra musical, por lo que sus declaraciones levantaron ámpula en los medios de comunicación, por lo que ahora la cubana respondió a sus detractores. Nyurka afirmó que está convencida de sus declaraciones, y que no se cansará de decirlo públicamente. Porque su trabajo en la obra de teatro fue excepcional, y no por la muerte de nadie, sino porque es la verdad. Y si antes de que falleciera dije que era la mejor aventurera y la más perra. Después de que fallezca sigo diciendo lo mismo, porque sigo siendo la más perra aventurera. Lo siento por todos y porque no soy hipócrita, detalló la actriz para los micrófonos de Suelta la Sopa. A pesar de sus fuertes declaraciones, la protagonista de la serie Alma de Ángel indicó que se despidió de forma muy respetuosa, y que también le dio el pésame a su ex Juan Osorio, quien sí sostenía una estrecha relación de amistad con la actriz. Desde que trabajaron juntos Salomé en el año 2001. Tanto Nyurka como Edith González también participaron en la telenovela Salomé donde Caricia era la mejor amiga de Salomé. ¿Ustedes qué opinan de este polémico comentario de la actriz Nyurka Marcos? Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a suscribirse a este canal y darle like al video. Hasta la próxima.